¿Cuánto tarda en hacer efecto un audio subliminal y empezar a manifestar o materializar lo que estamos metiendo en el subconsciente a través de las frases o de las afirmaciones? Y para que se empiecen a manifestar las experiencias que necesitamos según las frases que estamos introduciendo en el subconsciente intervienen varios factores. Lo primero que necesitamos saber es que las afirmaciones están grabadas en altas frecuencias para que puedan penetrar en tu mente subconsciente. Es como un silbato para los perros. Tú no escuchas el sonido del silbato para los perros, pero ellos sí lo escuchan. Pues en un subliminal pasa igual. Conscientemente no escuchamos esas frases grabadas en altas frecuencias, pero nuestro oído interno sí las escucha y llegan a nuestro subconsciente como creencias. Nosotros ponemos el sonido del agua, que es el único que se escucha, porque es un sonido muy estable, siempre al mismo nivel que te permite dormir sin alterarte. Y además el sonido del agua estimula y regenera los riñones. Y según la medicina tradicional china, cuando la esencia y la energía de los riñones se agota, te mueres. Por eso, con el sonido del agua intentamos regenerar los riñones de la persona que escucha un subliminal. También hay que saber que las afirmaciones subliminales se graban en frecuencias cercanas a los 20.000 hercios. Por eso, has de tener un aparato o reproductor que reproduzca hasta 20.000 hercios. Muchas personas están toda la noche reproduciendo el subliminal en aparatos inferiores y no les llega nada, con lo cual están perdiendo el tiempo. Se creen que llevan tiempo con el subliminal, pero en realidad no le está llegando a su subconsciente. Hay que escuchar los subliminales con auriculares, audífonos, que sean medianamente de calidad durante el día todas las horas que se puedan. Mientras más horas, mejor. Y más rápido es el efecto. Y yo aconsejo que se escuche también durante toda la noche, pero como en la noche puede molestar tener un auricular puesto, lo más recomendable es que se reproduzca en un aparato o cadena de música donde se escuche a través de unos altavoces o bocinas o parlantes, pero que sean capaces de reproducir hasta 20.000 hercios. Porque si no los reproducen, no te está llegando a tu subconsciente el subliminal y estarás perdiendo el tiempo. Ahora hay muchos altavoces bluetooth compactos que reproducen hasta 20.000 hercios. Solo tienes que coger el modelo del aparato donde lo estés escuchando y lo pones en un buscador de internet. Y búscalo para que te digan las características de tu aparato. Por otro lado, hay que saber que el cerebro tarda de 21 a 30 días en establecer una nueva conexión neuronal, con lo que estamos metiendo a través del subliminal. Pero el cerebro también tarda hasta 3 meses en dejar las antiguas conexiones neuronales, lo que quiere decir que tarda hasta 3 meses en alejarse del efecto de las antiguas creencias que tenemos arraigadas. Y puede tardar hasta más tiempo, sobre todo en personas que van y vienen mucho al pasado. En personas que están en la ira, en los enojos, en los rencores del pasado. Personas que no sueltan lo que les ha pasado o lo que le han hecho. Y están ahí revolcándose en críticas, dándole vueltas una y otra vez a todo lo sucedido. Hay que pasar página y no darle energía ni pensar tanto en lo que ya pasó. No veas tantas fotos del pasado. Cada vez que tú recuerdes y veas fotos o hables de lo que te pasó la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado, pues entonces seguirás teniendo esa conexión neuronal activa. Debes centrarte en tu día a día, en tu presente y en el futuro que deseas crear para ti. Otra cosa que hay que saber es que todo se aprende y se afianza en el interior a modo de repetición. Muchas personas cuando empiezan a escuchar un subliminal, obtienen el efecto de inmediato y en pocos días empiezan a ver los cambios en su vida en relación a lo que están metiendo en su subconsciente. Pero lo normal es que un subliminal tarde en hacer efecto entre 3 y 9 meses y en algunas personas puede tardar hasta un año, dependiendo de todo lo que tengan arraigado en su subconsciente y del tiempo que se dedique a diario a escucharlo. También depende del número de frases o de afirmaciones que lleve el subliminal. Mientras más afirmaciones lleve, más tardará en hacer efecto, porque hay que neutralizar lo que hay en tu subconsciente a base de repeticiones. Y no es lo mismo que en una hora se repitan todas las afirmaciones 8 veces, a que se repitan 30 o 40 veces en una hora. Mientras más veces se repitan todas las afirmaciones, antes manifestarás lo que deseas. Esto es igual que cuando aprendes a montar en bicicleta o aprendes a conducir. Necesitas muchas repeticiones hasta que ya quede en tu subconsciente bien grabado y lo haces con normalidad. Igual pasa cuando aprendemos a nadar o cuando aprendemos a caminar cuando somos un bebé. Todo es a base de muchas repeticiones. Y cuando escuchas de forma repetitiva un audio subliminal implantando creencias en tu subconsciente durante un día y otro, al final termina cambiando tu vida por completo. Esas repeticiones continuadas funcionan sí o sí y tu vida irá en la dirección de las creencias nuevas que le estás instalando en tu subconsciente con el subliminal. Una cosa muy importante a tener en cuenta son las afirmaciones que le están metiendo a tu subconsciente. Yo he visto páginas y vídeos de supuestamente profesionales que ponen, los subliminales ponen las frases públicas y yo las veo y pienso, Dios mío, me he hecho las manos a la cabeza cuando veo las afirmaciones que graban en los subliminales algunas personas. Yo veo que hacen afirmaciones negativas para pretender algo positivo y eso es un error porque el subconsciente no va a procesar el no, ni el sin, ni tampoco el ni. Y así ves pues a profesionales que hacen subliminales diciendo por ejemplo yo salgo de la depresión rápidamente y no tengo más penas ni tristezas, solo alegrías. Si analizamos esta frase la única palabra positiva es alegría, las demás te deprimen más porque estás metiendo en tu subconsciente la palabra depresión, la palabra penas y la palabra tristezas cuando lo que habría que decir es pues por ejemplo cada día tengo más alegría de vivir, entusiasmo y felicidad o palabras similares. Otras personas para curar la diabetes te dicen mi diabetes se cura por completo metiéndote en tu subconsciente la palabra de una enfermedad que es la diabetes. Eso es un error, habría que decir pues mi páncreas se regenera y mi nivel de insulina en sangre está equilibrado por ejemplo, o la palabra mi hipertensión se cura cuando la hipertensión ya es el nombre de una enfermedad por tener la tensión elevada, lo que habría que decir es mi tensión arterial está normalizada o equilibrada o cosas similares. Yo no suelo poner las frases a la vista porque son una parte importante para que un subliminal tenga éxito y hay mucha gente copiando ya mis herramientas y mis cosas pero siempre envío las frases a las personas que han comprado uno de mis subliminales y me las piden también envío todas las frases a las personas que solicitan un subliminal personalizado a su medida primero las llamo por teléfono para hablar con ellas, ver las limitaciones y los bloqueos que puedan tener y ver lo que necesito modificarles para que alcancen los objetivos que desean y después cuando tengo las frases compuestas pues yo se las envío por email para que las revisen y las modifiquen y las cambien pues por palabras que puedan identificarse más con ellas y cuando ya tenemos modificado todo y todo aceptado por la persona entonces es cuando paso a grabarlas y ponerlas en la frecuencia correcta para que penetren su subconsciente las afirmaciones deben ser sencillas y deben vibrar con tu ser, deben ser tu fuerza, tu poder cuando las frases van fijándose en tu subconsciente va cambiando la vibración de tu energía y cuando transcurre un tiempo ya está sentada en tu mente pero en el universo todavía vibra con tu antigua creencia solo tienes que darte un tiempo para ver los resultados unas personas recibirán los resultados antes que otras dependiendo del grado de identificación que haya tenido con esas creencias limitantes que tenía pero siempre recibes lo que pides en modo de afirmación con los audios subliminales debe ser constante porque todo lleva su tiempo tienes que saber que fijar bien una creencia para anular otra limitante que tenías ya pues eso cuesta más, eso cuesta mucho más que instalar una nueva creencia que sea virgen porque en una nueva creencia virgen no hay que desbancar ni hay que neutralizar a ninguna solo establecerla por primera vez y eso es mucho más fácil y rápido que eliminar una creencia antigua que ya tienes ahí instalada la palabra subliminal viene del griego y significa debajo del límite debajo de las percepciones conscientes los subliminales no los percibimos por nuestra mente consciente pero si son captados por las capas más profundas de nuestra mente la mente consciente es con la que funcionamos normalmente es con la que percibimos la realidad, los recuerdos, los pensamientos y en la mente consciente es donde vive el ego la mente subconsciente almacena todas las cosas que has sabido pero que temporalmente has olvidado pero con un poco de esfuerzo podemos recordar y traerlas de nuevo a la mente consciente aquí en la mente subconsciente es donde están las creencias que hemos ido incorporando a nuestra vida y también tenemos la mente inconsciente que es la que almacena todas las experiencias vividas por nuestra especie en todos los años de existencia en el inconsciente es donde residen las creencias del género humano como he dicho antes el ego reside en nuestra mente consciente el ego es el guardián de nuestras creencias limitantes el ego va a hacer todo lo posible para que no cambies nada porque esas creencias que te limitan son el ego y este quiere sobrevivir a toda costa el ego siempre va a hacerte sentir mal cuando intentes trabajarte tus creencias a nivel subconsciente para que desistas de seguir con tu empeño de modificar las creencias como el ego vive en tu mente consciente va a negar todo aquello que le digas conscientemente el ego es el mayor enemigo de la transformación interior pero por medio de los audios subliminales violamos su constante vigilancia ya que en los subliminales no oímos lo que entra y de esta manera entran esas afirmaciones directamente a la mente subconsciente donde residen las creencias y conseguimos fijarlas ahí escucha los audios subliminales muchas horas al día y durante toda la noche escúchalos siempre que puedas y también puedes hacer otras cosas mientras los escuchas no necesitas estar concentrado en ellos tu mente consciente es capaz de procesar entre 7 y 11 tareas a la vez mientras que tu mente subconsciente es capaz de procesar más de 100.000 tareas simultáneamente el subconsciente tiene una capacidad tremenda de procesar mientras estés con los audios subliminales procura vivir de acuerdo con eso que estés trabajándote por ejemplo mientras estés trabajando tu autoestima y tu desvalorización aprovecha cualquier ocasión que se te presente en la vida para honrarte y para quererte y para darte valor viendo todo lo positivo que hay en ti al principio esto te parecerá te parecerá raro como todos los cambios pero pronto notarás como esa coherencia entre lo que dices y lo que trabajas con los audios subliminales comienza a dar sus resultados los audios subliminales son tremendamente efectivos y si los estás usando te digo que es una maravilla todo lo que te espera en tu vida bueno pues decirte que si te ha gustado este vídeo compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida y más calidad de vida